Bueno muchachos, colaboremos, los que tengan ganas, los que tengan algún instrumento en la casa que lo usen con los muchachos que están juntando instrumentos para llevar a las escuelas de alta montaña sería una gran mano para chicos que necesitan estudiar música. ¿Qué te parece Condor? Es una excelente idea, así que todas esas cosas que están en las casas que muchas veces no se olvida, no se usa ¿A dónde la tienen que llevar? Música para las escuelas. Música-para-las-escuelas. Instagram. Fíjense y si pueden colaborar agradecidos eternamente.